El liderazgo de seres humanos es un liderazgo que debe fluir, como decía en la charla, debe pasar de tratar de mover una arepa paisa de maíz a mover un tubo que hay que empujarlo duro hasta que fluya como una esfera. Bienvenidos a Punto Viz, un programa exclusivo de The VizNation. Bueno, hola, hola, saludos a un nuevo episodio de Punto Viz, y el día de hoy tenemos un invitado muy especial, Juan Emilio Posada, presidente de ISTA, y hoy vamos a hablar de un tema que a mí me encanta, y espero que a ti también, Juan Emilio, y es el liderazgo. Así que, dinos cuál es tu clave de un buen líder, ¿qué tiene que tener un buen líder? Mira, un buen líder tiene que estar convencido de ese propósito superior que congrega a ese grupo de personas que está liderando. No se puede creer que es que él es el líder de un equipo, él pertenece a un equipo, es el que más lidera, pero los equipos son autoliderados, son liderados en una forma colectiva. Lo otro es que esa persona debe no solamente inspirarse a sacar lo mejor de sí, sino que debe acompañar al equipo a sacar lo mejor de sí, inclusive con aquello que no se imaginaban que eran incapaces de lograrlo. Y sobre todo, es una persona que comunica también, que hace sentir a las personas lo mejor de sí mismas, por la forma como lo comunica, más que con las palabras. De acuerdo contigo, Juan Emilio, yo creo que a uno, a la mayoría de líderes, no se les forma para ser líder, en el camino como que van aprendiendo. ¿Qué te hubiera gustado saber del liderazgo cuando empezaste? Me habría gustado aprender cómo ciertos comportamientos, ciertas posiciones, la falta de escucha, cómo uno desarrolla la capacidad de escucha, y si uno no se comunica, y cómo hacer prueba de entendimiento. Comunicarse es fundamental para un líder. Yo solo me comunico cuando logro que la otra persona receptora de mis mensajes y de mis comportamientos se comporte y reaccione en la forma que yo quise. Si yo digo unas palabras que creo que fueron dulces, que creo que fueron inspiradoras, y produzco rabia, ahí no hubo comunicación, ahí fallé, y por lo tanto no tengo ese ingrediente fundamental del liderazgo, que es comunicar en la forma real, asertiva, profunda, y que provoque una reacción intentada. De acuerdo contigo, y eso me lleva a otro punto, y es un reto que muchos líderes hoy en día están enfrentando, y es manejar una organización donde tienes múltiples generaciones, tienes centenios, tienes milenios, tienes generación Z, ¿cómo enfrentar este reto? Mira, como lo haría cualquier cartagenera, con movimiento de cintura, con flexibilidad, con empatía, con respeto por la diversidad, con valoración de la diversidad. Es un tesoro, y por lo tanto, los valores de los jóvenes, los valores de los que ya tienen más de 60, 70 años, son igualmente poderosos, son un tesoro, y nosotros como líderes debemos tener la capacidad de congregar y ensamblar esa colección de valores en beneficio de ese propósito que perseguimos. Me gustó esto de lo que haría cualquier cartagenera, lo voy a anotar ahí, anoten ustedes también. Flexibilidad y adaptación, yo creo que son valores cada un líder, pero dime, ¿cuáles crees tú que son tres características que todo líder tiene que tener? Escuchar, escuchar y escuchar. Anoten, escuchar, escuchar y escuchar, me encanta. ¿Tres características que un líder no tiene que tener? Soberbia, arrogancia, sordera, esos tres. Bueno, muy bien, me gustó. Voy a tomar ahí eso en cuenta. Ahora ya como para ir terminando, ¿qué consejo le darías a una persona, a un profesional, que se encuentra en ese camino de escalar hacia una posición de liderazgo mucho más senior? Yo creo que a veces cuando uno lidera un equipo pequeño y luego lidera un equipo grande, hay algunos cambios y como te digo, muchas personas se preparan, pero otras simplemente se enfrentan a un reto. ¿Qué consejo les darías? Darías dos consejos. Uno, el más difícil, aprender a liderarse a sí mismo. Y el segundo, siempre ofrecerse a hacer lo que los demás no quieren hacer en una organización. Ser voluntario de los retos difíciles, dejarse poner a prueba, hacerse conocer por hacer cosas más allá de las que te han asignado formalmente. Está muy bueno. Y por último, ya había dicho que era esa la última, pero esa es la última y no podemos dejar de hacerlo porque esa edición de Punta Viz es precisamente en el marco de She's Global Forum. ¿Qué piensas del papel de la mujer en las organizaciones y en las empresas hoy día? Enriquecen, nos traen miradas diferentes, tienen sensibilidades diferentes, que son valiosísimas y poderosas para las organizaciones. El liderazgo de seres humanos es un liderazgo que debe fluir, como decía en la charla, debe pasar de tratar de mover una arepa paisa de maíz a mover un cubo que hay que empujarlo duro hasta que fluya como una esfera. Y eso nos lo suministran las diversidades, los distintos géneros, no solamente las mujeres, las personas con distintas miradas, porque tienen acceso restringido por falta de movilidad, porque son de otras culturas o porque son de otros géneros. Bueno, esto fue Juan Emilio Posada, presidente de ISA, en el marco de She's Global Forum. Muchas gracias por tu tiempo y por compartir todo tu conocimiento. Gracias.